Déjate atender, mi hermano. Uy, 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 ahí viene tu sirenita. ¡Qué pelito, más de uno! No hace gozo, está muy temprano para estar tomando. Es hora de entrar en ambiente, así que no te hagas de rodar y tomando una foto blanco. De su punto grado. Ay, mijita, discúlpame, pero quita el carro de ahí porque nos va a estorbar. Quita, eso me sonó que... Yo, 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 yo lo parqueo. Yo confío en este. ¡Mía, te necesitas mamita! Ay, ¿saben qué? Yo voy a ayudar a prender la fogata porque yo fui Boy Scout. Oye, oye, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Tú te quedas? Ay, no. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Sí, óyeme, un momentico. ¿Y qué todo este corroncherío acá, toda la tiburamenta, pues, reunida aquí en el manglar invadiéndonos? Definitivamente hay cuñis. Tú no me vengas a decir que tú invitaste a toda esta gente al evento porque es que ahí sí yo me devuelvo. ¡Uy, pacho! Mira, mira, es linda, por favor, respeta, ¿sí? Así se habla, niña, caramba. Esta muerga en el espantón corre a doña Jo cuando estaba chiquitica. Tú tienes que ser como yo, oíste, que soy humilde aunque sea política. ¿O no, doctor Conrado? Ah, sí, tú eres muy humilde. Sí, claro. Más bien es que tú no eres nadie y te crees la primera dama de la nación, ¿verdad? Ay, ya, mamá, por favor, no vayas a empezar, me haces el favor. Te comportas. Va. Doctor Conrado, más bien, ¿por qué no se tome uno? Esta fiesta va para largo, apenas está empezando. Pero instéguense. Ah, no, 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 pero es que nosotros no nos vinimos a esta fiesta, ni más faltaba. Nosotros vinimos por otro asunto. Ajá, y otro asunto, niña, que tú no me has invitado. Pues mira, un evento familiar y tú no estás invitada a cómo te quedó el ojo. Óyeme, pero aprovechemos este marco evento para que tú nos cuentes qué están haciendo aquí en el Manglar invadiéndonos para ver qué están celebrando. Cuéntame. Ay, que vamos a estar celebrando. Estamos celebrando la graduación de Chepeli, tu hermano. Chepeli, hombre, no me acuerdo. Ah, claro, Chepeli, mi medio hermano, óyeme. Qué vergüenza, pa, qué vergüenza. Pero mira, yo te voy a contar una cosa. Aquí, el único hermano, el único y verdadero hermano que tengo yo, sangre de mi sangre, es Aníbal Conrado, el hombre honrado. Que voten 55, por favor, en el tarjetón, para que veas tú. Ya nos vemos. Niña, niña, no te vayas, oye. Quédate aquí para que celebres con nosotros esta fiesta. Doña Petra, muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que a mí no me han invitado. Pero yo paso más tardecito a dar una vuelta a ver cómo están todos ustedes. ¡Otra, Chepelin! ¡Adiós! ¡Adiós, blanco! ¡Adiós!